Oye, qué cara más guapa Mira qué guapo Tiene una mancha en cada ojo Y luego el blanco completo Mira, mira, mira ¿Qué le gusta a las cosquillitas? ¿Ve? Es muy bueno Es muy bueno Uy, qué guapo, qué guapo Que no, que no, que no, que no Que era muy malicho, que era muy malicho Que no, que no, que no Pero bueno Muy cariñoso también Muy cariñoso Gachote Vamos, vamos a andar Venga, vamos a andar Vamos Vamos Mira una chucha Venga, una chucha Venga Venga Venga, una chucha Venga Vamos, venga El paseo le ha parecido corto Vamos Vamos, chiquita Venga ¡Aaah! Hola Hola Qué loquillo Adiós, bonita Vamos, chiquita Venga